Emiliano García Pagé ha anunciado dos nuevas iniciativas económicas para reactivar la economía de la región. El cheque COVID aportará a las empresas 5.000 euros para la contratación de trabajadores. También dotará al tejido industrial castellano manchego de 10.000 euros para fomentar las exportaciones y sufragar los gastos fuera de nuestras fronteras. El IES Federico García Lorca de Albacete ha conseguido nueve becas Erasmus FP. La propuesta busca avanzar en la internacionalización de las enseñanzas de formación profesional y mejorar el nivel de idiomas de los participantes. El instituto cuenta con más de 40.000 euros de presupuesto para este proyecto. Dos guardias civiles salvan la vida de un niño de tres años con síntomas de ahogamiento. El pequeño se encontraba inconsciente en la piscina cuando los agentes le practicaron la RCP y comenzó a expulsar el agua que había ingerido. El niño, que fue trasladado a un centro médico de Villarrobledo, se encuentra totalmente recuperado. La Junta de Castilla-La Mancha ha implantado tres nuevos ciclos online de FP. El objetivo de esta medida es ampliar la oferta de enseñanzas con alto grado de inserción laboral. Los grados ofertados en modalidad en línea son integración social, laboratorio clínico y biomédico y desarrollo de aplicaciones multiplataforma.